Una de las mujeres más hermosas de este país es Ninel Cohn. Comenzó su carrera en 1995 tras haber ganado el concurso de belleza Señorita Estado de México. De ahí su talento y simpatía la llevaron a pisar todos los escenarios. En televisión ha actuado en 10 telenovelas. Ha hecho cine y grabado cuatro discos, convirtiéndose en una de las favoritas del público. Hoy, Ninel se prepara para brillar en el escenario de los sueños y demostrar que es mucho más que un rostro y un cuerpo perfectos. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Me dice un bombón suculento, que al por mi bombón casamiento. A veces yo un pozo y lo mueve, me diga el bombón cuando quiera. Me dice un bombón insaciable, que soy un bombón masticable. Me dice un bombón. Mi cinturita, tal parece que a todos agita. Si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita. Es que yo soy un bombón asesino. Me dice un bombón.